Tomando en cuenta las quejas que se han presentado por asaltos a estudiantes en las afueras del Cebetis 97, el pasado sábado se tuvo una reunión de padres de familia con funcionarios de la Policía Municipal y de la Procuraduría General de Justicia, en donde se expuso la problemática y para lo cual las autoridades accedieron a incrementar los rondines en las horas de entrada y salida de los alumnos, expresó el director de la institución, Luis Adolfo Montañez Narro. Hemos estado trabajando con las autoridades municipales en relación a ese proceso que tenemos de algunos alumnos, que nos han llegado algunas quejas por parte de algunos alumnos y padres de familia. La semana pasada estuvo gente aquí de la Procuraduría, estamos trabajando con ellos en enlace en relación al patrullaje por parte del municipio, pero a la vez también, aparte del municipio, ¿qué acciones estamos haciendo como director o el personal directivo de este plantel y docente para prevenir? Porque hay que prevenir, los muchachos con su playera, con su uniforme, pero también una cosa muy importante, tenemos los maestros que los acompañan a su salida, pero también lo que estamos haciendo es pláticas que estamos teniendo con la misma gente de la Procuraduría sobre la legalidad, cómo prevenir el riesgo, cómo prevenir los problemas que pueden tener los jóvenes. Entonces hay una estrecha comunicación con las autoridades. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.